Hola, soy Sergio Martínez Cervás, soy profesor titular del Departamento de Medicina y en este vídeo que forma parte de un proyecto de innovación docente de la asignatura Endocrinología y Nutrición 2 vamos a hablar sobre la clasificación del riesgo cardiovascular en base a las últimas guías publicadas de la Sociedad Europea de Cardiología que fueron publicadas en el año 2021. Lo que es destacable es una serie de cambios respecto a las guías previas lógicamente como suele ocurrir con todas las nuevas guías. Un cambio que ha habido con respecto a las anteriores es lo que resulta de la clasificación del score. Hasta ahora el score hablaba de riesgo a 10 años de mortalidad de enfermedad cardiovascular sin embargo en las nuevas guías se habla de riesgo de enfermedad episodio cardiovascular tanto mortal como no mortal. Otro de los cambios que ha habido es que ha aumentado la edad en la cual se caracteriza el riesgo cardiovascular. Por otro lado ya no se tiene en cuenta el colesterol total sino el colesterol no HDL y además existe dentro de la clasificación del score existe una gradación en función de la edad cosa que tampoco existía en las guías anteriores. Así pues clasificamos a los pacientes en función del riesgo cardiovascular en pacientes de bajo, moderado, alto y muy alto riesgo cardiovascular. Se consideran de bajo riesgo aquellos que tienen un score por debajo del 3% siendo menores de 50 años, los que tienen una edad comprendida entre los 50 y los 69 años un score por debajo del 5% y para los que tienen 70 o más años un score por debajo del 8%. Se consideran pacientes de moderado riesgo cardiovascular también en función del score pero como ahora veremos además hay otras características que pueden hacer que un paciente se incluya en este grupo. Aquellos que tienen un score entre un 3 y un 4% siendo menores de 50 años, los que tienen entre 50 y 69 años un score entre un 5 y un 9% y los que tienen 70 o más años un score entre un 8 y un 15%. Pero además se incluyen dentro de este grupo de moderado riesgo cardiovascular a personas que tienen diabetes con buen control aunque no se especifica exactamente qué es el buen control en las guías, de menos de 10 años de evolución de la enfermedad, que sean pacientes jóvenes y además que no tengan ni lesión de órgano diana ni otros factores de riesgo cardiovascular asociado. En el caso de que no se cumpliera alguna de estas características pasaríamos ya como mínimo a un riesgo alto como ahora veremos. Así dentro de este grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular se incluyen también en función del score para los menores de 50 años aquellos que tienen un score mayor o igual del 8%, entre 50 y 69 años un score mayor o igual del 10% y para los que tienen 70 o más años un score mayor o igual del 15%. Pero además se incluyen también a pacientes que tienen algún factor de riesgo excesivamente elevado como podría ser el colesterol total mayor de 310 miligramos decilitro o bien un colesterol LDL mayor de 190 miligramos decilitro. Asimismo las cifras de presión arterial muy elevadas también se considerarían como un factor de riesgo que sería incluido en este grupo de degradación de riesgo. Además también se incluyen aquí a los pacientes con hipercolesterolemia familiar con un colesterol LDL mayor de 190 miligramos decilitro y también pacientes con diabetes que tengan más de 10 años de evolución con mal control y lesión de órgano diana en una localización. Por último se incluye también la insuficiencia renal crónica que a diferencia de las guías anteriores se subclasifica en diferentes apartados como veis aquí. Aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular entre 30 y 44 pero con una albuminuria negativa es decir por debajo de 30 se incluyen en este grupo de alto riesgo. También se incluyen aquellos que aún teniendo un filtrado superior entre 45 y 59 tienen una albuminuria ya positiva entre 30 y 300 y se incluyen también aquellos con un filtrado superior a 60 pero con una albuminuria superior a 300. Y por último los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que se consideran aquellos que tienen enfermedad cardiovascular clínica o bien subclínica pero que se ha documentado mediante métodos invasivos o no invasivos como puede ser una ecografía carotidia entre otras cosas. Los pacientes con diabetes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 30 o bien un filtrado entre 40 y 59 pero con albuminuria positiva. Aquellos que independientemente del filtrado tengan una albuminuria superior a 300 y también aquellos pacientes con diabetes que tienen lesión de órgano diana en tres localizaciones. Además respecto a la insuficiencia renal aquellos pacientes que tienen un filtrado por debajo de 30 o un filtrado entre 30 y 44 pero con albuminuria positiva. Lo que no ha cambiado con respecto a las guías anteriores es el objetivo de riesgo cardiovascular. De forma que aquellos pacientes de bajo riesgo se considera óptimo o como objetivo una LDL por debajo de 115, aquellos pacientes de riesgo moderado por debajo de 100, los de alto riesgo por debajo de 70 y los de muy alto riesgo por debajo de 55. Y hasta aquí todo lo que os quería comentar. Gracias. 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 Gracias.